¿Se graba? No, no se graba Ya O sea, el penumbra, el pene granumbra Arcoiris edición, arcoiris edición Por el chicazo y el shaman Aquí en nuestra sección de terror Bienvenidos, habla un poquito al público ¿Oli? Pero tirame el nontu para acá ¿Has hablado en el nontu? Déjalo, gracias por aquí Un grato nomás Un grato nomás No, el público quiere algo de serio No, si, necesito estos troll gamer Troll gamer es colear Si, pero No ves calmados todavía Es que, lo pusiste muy tarde Es que, me vale coña Un coleazo muy arcoirisamente, no sé Facialmente a ver Es que hay algunas cosas para decir aquí Bueno, no voy a ser Tal vez, tanto parte de este juego Pero, voy a A dar mis acotaciones como Jajajaja El fango 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 Esto, toco una cierta No la arregle Con Tengo que ver que onda tío Eso que está en gráfico alto Cuevón Ponle el gráfico alto No más Deja la así No más Deja la asi a ver si voy a cambiar esta listo po dejalo ahi dejalo ahi filtro de texturas dejalo ahi no la cae nada juega no mas el nico lo quise ahi ahi esta la buena po dejalo ahi dejalo un rato no mas un rato a ver como se ve y despues lo arreglar si la puedes reírse si va normal hay que empezar a jugar el chicazo en su parte hay que arreglar los graficos y el fungico porque es algo bonito ya el que palumbra el que palumbra un poquito mas volumen por favor eh no tengo control ahi voy a dar corte o voy a leer voy a leer una pena que haya muerto escribir desde mas allá de la tumba debe ser un habito genetico de mi familia esto es la pelumbra de llorar de penas su carta contenía una llave instrucciones y los ruegos de perdón pensé que los muertos la absolucion no les sirve de mucho la absolucion puedes escribir las premas lo cual inexplicable y no veo los subtítulos hasta abajo y no veo los subtítulos hasta abajo ya no puedo leer porque sale cortado juega no mas me gusta entrarme en la historia de los juegos no me la se si me gusta esta buena vamos se arreglo over the rainbow over the rainbow aqui tenemos esta edicion asi de de penumbra version arcoiris edicion arcoiris asi si pueden ver ahi los graficos mod arcoiris este mod es para que te de menos miedo se supone aqui con texturas medias de arcoiris ojala que esta buena sal de ahi jajaja muy arcoiris guakalakala esta muy arcoiris esta es la edicion de arcoiris bienvenidos una lata con los arcoiris rodando bajo la mesa ajajajajaja candado candado aca hay un candado candado siño donde hay candado sobre esta ah ah esta se me foto esta recortando mira la linterna invisible es la edición arco iris es la edición arco iris bueno acá hay otra cosa invisible oye la ventana no no es que se mueve mira fíjate en el cajón hay algo que se mueve intento agarrarla intento agarrarla como hizo el comercial de Kittle busca el arco iris saborea el arco iris el candado invisible esta es la edición arco iris es muy especial a las otras cacho que tu a al chode le salia azul y a nosotros no sale verde pues no dejo de apretar block mayúscula este es verde y al chode le sale azul que feo es la edición arco iris que te pasa es especial nunca mas es una edición unica ah esas son las cositas uuuh ya acá se pone grigido que son las cositas de palombrate pero se acaban parece ah y ahi despues que hay oscura de que hacen la penunda esta leyendo que mierda ya sabes que no se puede leer ay que chucha esta wea chucha estoy en el espacio ay tio estoy en el espacio vete despacio a lo despacio tasha ese de asi parece esta hay una nave espacial hay una nave espacial hay una nave espacial llena de nieve que huea te estan pegando corre 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 la maraca el salto tu traje de pirata soy un pirata que yo me he visto de arco y que huea te paso esta hay un danger el frio parece esta huea no se puede sacar ya dejalo ahi no mas o se puede girar o no ooo te va a morir no se va a morir esta huea se deberia abrir pero como parece que tenemos los graficos a ver no 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 a lo mejor es la unica entrada gíralo gíralo no se puede huea ooo que mierdero esta en el espacio oh que fome huea la banchito madre huea la casta huea no gira no gira la casta huea no gira hay un trapo en el suelo hue porque? no tengo la menor idea a ver esta huea que podria hacer a ver eh usala no puedo entrar el hielo es demasiado grueso no puedo entrar el hielo es demasiado grueso y ahi como quemo esta huea eso es tu vida se supone no? o es la energia tu? estoy perdiendo el aire pero todavia esto es talve se tenga algo donde se va a estar adentro y bueno parece chequeado ahi si no 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 o no 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 se olviden de comprar su edición aquí en sus tiendas de heridas, en Bloodbusters, en Sumol y Mr. Game y todas las tiendas de videofuegos. La edición de Penumbra Over the Rainbow. Sí, parece que somos los primeros los que estamos lanzando esta edición. Estamos lanzando una edición nunca antes vista. Bueno, nosotros nos la entregaron por correo. Fue una edición muy especial que el creador nos envió a nosotros. Está fea la wea. Eh, pero no, es sobre el arcoiris, una edición especial. Oh, mira. Hay una botellita con algo. Ate tu emo. Ate tu emo. Ate tu emo, ojo. Epo. Chacu ya. No me... ¿Y pa' qué son esas weas? Son pila. No me toques, weón. Epo. Tu risa, weón. No me toques a ver la edición arcoiris. Tengo un martillito. Un martillito de oro. Ahí está, po. ¿Qué va? Era tu linterna. Tu linterna. Bájala, mira, bájala. A ver, apaga tu linterna. Apaga tu linterna. Apaga la linterna. Uy, ¿verdad, weón? I was the arcoiris. No, son los efectos de luminosidad. Sí. Los efectos de luminosidad y sombra... ¿Luminosidad? De luminosidad y sombra son arcoiris, weón. ¿Cómo? ¿Cómo ocupo el martillo por la chucha? Ah, sí. Oh, un desesperado. Pégale, pégale. Deja que le pegue. Y ahí se ve más decente. ¿Qué onda como de la época antigua estos juegos? Oh, ¿resentiste un golpe? No sé por qué. Oh, ¿no pesca? ¿Le hiciste daño? La puerta se le hace daño. ¿Qué onda? ¡Qué chucha! ¡No le pegas! Es que es invisible. Es muy... Es muy real. Es con el martillo, la guada. ¿Le pegan con el martillo? No pesca tampoco esta puerta, culida, hija de la pirra. Tira el martillo, por el otro lado, para que te abra. El martillo, el otro lado, para que te abra, po. De mi imaginación, po. ¿Te veo corriente? No, es que me agarabré, weón. Ah. Yo estuve mojado. Yo también tengo mi sopa de pillado. Y son terribles, vasos, son terribles, ricas, chiquillos, cómprenlas. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué odio! ¡Párate, weón! ¡No me toques, weón! ¡Oh, Mickey Mago! Ven acá y habla como Mickey, saluda al público. Mira, aquí le traemos Mickey Mago. Así es de parte del Timmy, no, por favor. Se la presentamos. Por favor. ¡Hola, amigos! ¡Ay, no me sale! ¿Pero qué pasó que unir? ¡Ja, ja, ja! ¡Grande ruido! ¡El acerta Mickey abrido! ¡Hola! Espero que estén disfrutando este juego. Con el chico que no sabe cómo abrir la puerta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ayúdale, por favor! ¡El niño no abre puertas! ¡El querer abrir! ¡Ayúda, por favor! ¡Ayúdale! ¡Yo te ayudo! ¡Vamos a estar a su pieza! ¡A la mierda no sabe la puerta! ¡Está muy escog... ¡Iris! ¡Muy rainbow! ¡Es muy real! ¡Es tan real! ¡Y si cuando soy tú, weón! ¡Hay que tener paciencia porque la amnesia es un juego de mierda muy duro! ¡No es amnesia, weón! ¡Ah, chucha! ¿Cómo está esta, weón? ¡El over the rainbow! ¡El over the rainbow! ¡No es amnesia, weón! ¡No es amnesia, weón! ¡No es amnesia, weón! ¡Se está grabando, está arriba! ¡Cuándo? ¡Oye, no voy a saltar! ¡No voy a saltar! ¿Sí? ¡Imagina! ¡Y si saltar arriba de la... ¡No, muy chiquitito! ¡No, weón! ¡Chiquitita, dime por qué! ¡Jejejeje! ¡Cuando tú, usted, tiene sonrímoso vacilante! ¡Uy, no, wey, que había atrapasada ahí! ¡No, wey! ¡Siempre la hubo! ¡Eh, te agarró pa' el huevío, bubú! ¡Ah, ya vi, ahí está la wea, bubú! ¡Chiquitita! ¿No te había salido chiquitita y te había a comer? ¡Chiquitita, no me comí! ¡Ah, no me comí! ¡Iris! ¡Neón! ¡Es la disco! ¡Cómo mierda mueve esto! El señor de game va a intentar cómo juzgar el juego ahora. No, yo digo para que no lo vayan a matar. Abre el de, huevío, no. ¿Cómo lo hizo? A ver, dale. ¿Cómo lo hizo? ¿Tienes que dejarlo cargado? ¡Ah, huevío, no, de mierda! ¡Se la golpeó al tiro, bubú! ¿Cómo va a botar la huevío? ¡Pero sigue jugando, huevío! ¡Vamos de a jugar, huevío! ¡Sigue jugando, huevío! ¡Oye! ¡No, te doy clase, huevío! ¡No, no voy a jugar esa guada en el collínit зовos, huevío! H haben de jugar los cueros, huevío! ¡No hay que jugar esa guada en el collínito, huevío! Oye, eh, el Edge Game, se atopao, po'. ¡Chero! ¡Rompen la barrera! ¡Ah, cómo se aguanta con complètement su empresca! ¡Nueve! ¡Para its nedenla! ¡Y está muy tierna! Hay que mantener presionado para atrás. » Nunca se me ocurrió probar, bueno No sé, pero bueno, también la escucha muy bien Aguanta lo que era buen mozo y... Pero acabas de decirle buena No sé, pero algo salía así como el fantasmita era buena El fantasmita es como el apnexio, bueno Cuando se... ... ... ...